bienvenidos al canal de guilex y bueno en este vídeo vengo a contaros cuando estaría volviendo la skin de kratos y por supuesto su tan querida hacha leviathan pero bueno antes quería saludar aprieto ya que fue el primero en mi último vídeo y recuerda si lo eres en este te saludaré en el próximo y si no activa la campanita y más suerte para el próximo así que bueno vamos ya con cuando podrían volver estos cosméticos de kratos y su hacha leviathan y es que bueno una fecha posible en la que sería 99% de la que salga que es cuando salga su nuevo videojuego god of war ragnarok el cual saldrá en 2022 así que en 2022 casi 100% estaría llegando esta skin de kratos y su pico pero claro podría ser o a principios a medias o a finales entonces no hay más fechas pues bueno más bien que una fecha lo siguiente que diré será una teoría la cual sería de que cuando haya stock de las nuevas ps5 salga en la tienda celebrando de que por fin hay stock ya se puede jugar god of war y también salir para que todo aquel que se haya comprado la consola pues tenga la oportunidad de comprarse la skin jugar una partida con ella y así desbloquear el estilo exclusivo de la skin de kratos también sería como negocio y estrategia para que la gente se compre la skin para tener un estilo exclusivo y para mí esto sería muy posible pero bueno todo puede pasar si que es verdad que no hay fecha exacta pero por lo menos podéis ir reservando pavos para cuando el juego god of war tenga ya la fecha confirmada o al igual cuando vaya a ver stock de ps5 sin más recuerda que esto solo es una teoría y no tiene por qué cumplirse a dios